Hola, soy Andrea Frienzano y comenta aquí abajo tu parte favorita de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Hace unos días publicé el video de todo lo que tenías que saber para ver la Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, la precuela de los Juegos del Hambre, que sigue a Coriolanus Snow. Y les dije en el video que, aunque consideraba que no había incluido casi spoilers, y algunos sí, les iba a hacer un video con spoilers hablando más a fondo de las cosas que me gustaban y no me gustaban de la película y cosas que me hubieran gustado que aparecieran de los libros. Así que para eso es este video, para hablar de esas cosas que yo personalmente disfruté o tal vez me hubiera gustado ver mejor explicadas en la peli. Así que ahora sí, advertidísimos están, vamos a hablar con spoilers. Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes hizo historia desde antes de estrenarse, porque pues antes de que se levantara la huelga, los actores ya tenían permiso para postear en redes sociales y luego se levantó la huelga dándoles completa libertad. Y no sé si han estado al pendiente, pero tanto Lionsgate como la cuenta oficial de la película, como sobre todo Rachel Zegler, han estado haciendo muchísima promoción en redes sociales y hemos tenido detrás de cámaras y hemos tenido también fotos exclusivas de la película. Y la verdad, como alguien que se dedica a redes sociales y que pues diario interactúa con ellas, no puedo evitar como ver todo esto y pensar que tuvo algo que ver con el éxito de la peli y que ayudó mucho como a que la gente supiera que ya se iba a estrenar y a crear expectativa. Y me gusta mucho, es algo que me interesa mucho. Últimamente he estado como queriendo estudiar un poco más de esto y tener más información para poder trabajar como con mejores estrategias y encontré un curso de Social Media Manager en EBAC, que es una escuela internacional con cursos online que me encanta porque se adaptan a ti y aparte es 80% práctico. Y eso está increíble porque casi casi desde que inicias empiezas a aplicar los conocimientos. Tiene muchísima variedad de cursos, por ejemplo, tiene una de diseños de interiores para que tu casa no se vea como la de los Snow. Tiene diseño de modas por si te interesa ser como Tigris. Tiene también marketing para que tu tributo sea el que tenga más patrocinios en la arena. Es broma, pero la verdad es que sí tienen uno de marketing digital que está súper interesante y yo estoy muy emocionada. Ya empecé el de Social Media Manager, entonces les voy a estar contando cómo me va. Y si a ustedes les interesa, tengo un código que se los voy a dejar aquí escrito en la pantalla para que lo puedan usar, que les da mil pesos de descuento en el curso que ustedes quieran. Les dejo también el link en la descripción para que, de verdad, si les llama la atención, lo chequen porque está muy cool. Ya les había dicho que la peli me gustó mucho, la disfruté mucho. La verdad es que considero que es una muy buena adaptación. Hay cosas del inicio del libro y, sobre todo, del final del libro que pasan muy rápido. O sea, sobre todo para mí lo más apresurado fue el tercer acto y siento que se pierden algunas cosas importantes. Y al inicio las cosas van muy rápido. O sea, como que tenemos muy poca introducción y yo siento que el libro tiene más introducción. Pero entiendo por qué lo hicieron así para condensar la historia y quedarse con la parte más interesante, que en este caso serían los juegos, aparte de que son los que literalmente le dan el nombre a la saga, los juegos del hambre. Como les dije, para mí, mi favorito... Ya lo volví a ver. Y mi favorito vuelve a ser Tom Blythe. Me encanta como Coriolanus Snow. Creo que transmiten muy bien al personaje lo que piensa, como su comportamiento. Y también ayuda un poco ese cambio visual que vamos teniendo con el personaje. de pasar de el chavo, ya saben, con el saco rojo, con el uniforme, con los chinitos, a Peacekeeper, ya todo rapado. Y luego al final, como ya todo ese peinado, con el saco rojo más parecido al que tenía Donald Sutherland en la primera película, como que siento que tenemos ya algo más similar al presidente Snow, como lo conocemos. Solo tengo un problema. Y creo que ya había hablado de esto, sobre todo hablando de Katniss. En los otros libros, Susan Collins escribe desde el punto de vista de su personaje principal. En el caso de Los Juegos del Hambre, siempre es desde el punto de vista de Katniss. En el caso de Bala de Pájaros Cantores, es desde la perspectiva de Coriolanus Snow. Y muchas veces hay cosas que siento que se pierden a la hora de adaptar al guión. Porque ambos libros, en el caso de Bala de Pájaros Cantores y Sin Sajo, considero que son libros que exploran mucho la psicología de su personaje. Y sé que, por ejemplo, en el caso de Sin Sajo, muchas personas les faltó ver un poco de todas las crisis mentales que está teniendo Katniss. A mí me pasó algo similar con este personaje. Creo que muchas cosas, muchas de las maquinaciones, muchas de las ideas, de las estrategias de Coriolanus, nacen en su cabeza. Y tú como lector las lees en la página, ¿no? Y de repente como traducirlas a la pantalla es un poco más complicado. Porque pues no lo puedes traducir con una notita, o con una conversación, como en el caso de Katniss, porque, no manches, sonaría como la peor persona del mundo, Coriolanus, hablando esto en voz alta, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que falta un poquito, como el entender la motivación del personaje. Porque considero que mucha gente fue como, es que Coriolanus Snow vemos como poco a poco se vuelve malo. Y si es malo, vamos, o sea, si es malo, pero tiene mucho que ver el contexto en el que creció y que es una persona muy egoísta, que más que ser mala, yo realmente creo que es egoísta, pero está muy concentrada en como ganar él y hacer que trascienda su legado. No sé si me explico. O sea, sí, sí, a lo que voy es, es un villano muy bien hecho, porque no es un villano malo de, ay, soy malo y ya me corre casi, casi maldad por las venas, sino que vamos viendo que es un villano que estaba muy motivado por como sus aspiraciones, sus ideales personales y las cosas con las que lo educaron, literalmente. Porque lo educaron, o sea, porque lo educó, imagínense, su abuela, que para ella todo era como, no, y el Capitolio, y el Capitolio es lo máximo y los distritos casi, casi, y nosotros somos los Snow y somos lo máximo y hay que cuidar nuestro legado. Entonces, cuando vas entendiendo eso del personaje, se vuelve mucho más interesante ver cómo va tomando decisiones, no tanto como para joder al otro, sino para protegerse él y siempre quedar de la mejor manera. Mi mejor ejemplo de que es egoísta, siento que es con Tigris y no tanto con lo que pasó con Tigris al final, que debe de haber pasado algo terrible para que llegue a ser el personaje que conocemos en Sin Sajo, sino más bien como, según yo en la peli no pasa, pero en el libro tiene una conversación que le dice como, todos hemos hecho cosas deshonrosas para sobrevivir. Tigris está defendiendo a Lucy Gray de una cosa y Coriolanos piensa como, qué cosas deshonrosas ha hecho y él siempre ha sospechado que su prima en algún momento tuvo como que venderse para conseguirles comida y para mantenerlo vivo. Y en lugar de pensar como, güey, es humana lo que tuvo que hacer, qué agradecido estoy con ella por todo lo que tuvo que hacer para protegerme, es como, prefiero no pensar en ella en que deshonró el nombre Snow, casi, casi, y no voy a pensar en eso porque me asquea. Y es como, todo tan fácil que sería decir, es humana y tuvo que hacer cosas de las que no se enorgullece y yo también, y pues ni modo, es como, no, 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 ¿cómo vas a permitir que eso manche mi idea de ti? Y tú así, ¿qué? Yo siento que es una persona que vive en su burbuja y que por lo mismo, es egoísta. Lo mismo pasa con Ceylanos, es como, es que traicionó a su mejor amigo. Muchos me decían, ¿cómo traicionó a Ceylanos si eran amigos? Pero es que todo el tiempo en el libro te dicen que no son amigos. De hecho, todo el tiempo, él te debe entender que Ceylanos no es como, mmm, como que le encante, pero pues le interesa mantener un poco la amistad porque es Travoplin, el papá de Ceylanos, pues tiene mucho dinero. Pero de todos modos, Coriolanos lo resiente muchísimo porque siente que ese dinero que ellos tienen por haber trabajado con municiones y así en el 2, debería de ser suyo porque es lo mismo que tenía su familia en el distrito 3. Entonces, resiente esto y sí los ve de poco más o menos por ser de los distritos, ¿no? De hecho, se burlan de Ceylanos por cómo le dice a su mamá, porque no le dice mamá, le dice ma, y se burlan muchísimo de eso y al final, o sea, de que en el libro Coriolanos acaba casi casi siendo el hijo adoptivo de los Plins porque fue el mejor amigo de su hijo y le acaba diciendo ma a la mamá de Ceylanos, ¿no? O sea, para que se den una idea como de el egoísmo, de cómo sus acciones para salir adelante lo llevaban a hacer cosas muy cuestionables. Pero bueno, a Ceylanos, la verdad es que todo el tiempo se pregunta de que, güey, ¿por qué los sigo salvando si ni siquiera me cae también? ¿Por qué los sigo salvando? Y sí se alegra cuando llega al 12, pero en cuanto ve que lo puede meter en problemas, empieza a pensar que cómo le va a hacer para que no lo meta en problemas. Y mucha gente me decía es que se vuelve malo cuando lo delata. Yo sinceramente creo que es de las pocas cosas que Snow se arrepiente el haber hecho que Ceylanos terminara de que en el árbol del ahorcado, porque en una parte le dice como de todos modos hagas lo que hagas, tu papá va a pagar como tu perdón y te va a sacar de aquí. Entonces yo creo que Coriolanos sí quería quedar bien con la doctora Gold, pero su como meta final era que supieran los papás de Ceylanos eso, pagaran para que lo sacaran de ahí y a él no lo metieran ningún problema y pues ponerse la estrellita de que lo estaba casi casi cuidando y que lo ayudaran también ahí a él para salir del distrito 12 o regresar al Capitolio o pagarle la universidad o lo que sea y se le sale de las manos y yo creo que a él por aquí ni le pasa que esté poniendo en peligro la vida de Ceylanos. Sí lo está poniendo en peligro, sí lo va a regañar su papá, sí puede ser que tenga repercusiones, pero yo creo que nunca se imagina que va a tener esa repercusión y solo por eso se arrepiente. No siento que sea como ay se los entregó sino más bien creyó que el papá de Ceylanos iba a hacer algo al respecto y pues no, chance ni le dieron tiempo al papá de Rezongar, ¿no? Pero es mi mismo punto, es ese egoísmo, es no quiero que me pase algo malo por el simple hecho de que me asocien contigo, entonces me adelanto, te echo de cabeza y te afecto en el proceso sin importarme porque yo ya salí de que me lavé las manitas. Y lo mismo pasa con Lucy Gray, de que uno más uno son dos, me vas a poner en peligro, entonces ¿sabes qué? Antes de que me pongas en peligro pues yo tomo acción. Hubo varias cosas de la película que me gustaron, que según yo no saben en los libros, hay dos en particular, la primera es el guiño a Katniss, no cuando dicen lo de la planta, sino cuando Coriolanus entra a la arena a salvar a Ceylanus, vemos que hay un carcash de flechas y un arco, carcash, no sé cómo se dice, pero bueno, hay un coso con flechas y un arco en la cornucopia sin haberlo tocado, la cornucopia me gustó mucho, Francis Lawrence ya dijo que le gusta pensar que algo así fue lo que inspiró a tener después la cornucopia en los Juegos del Hambre más adelante, entonces que por eso decidieron hacerla como para que las, pues como todas las ruinas asemejaran un poco a la cornucopia y creo que mi parte favorita que no está en el libro es la de los drones, sí sabemos que es la primera vez que se van a usar drones para enviar agua, comida y así, pero yo no me acuerdo con el libro fuera como tan complicado y aquí siento que al principio fue como, wey, ¿por qué no funcionan los drones? y cuando tenemos esta escena que a Lucy la van a atacar y empieza a mandar agua, es como, ya vi lo que está haciendo, los drones no sirven al 100%, lo cual pues sería un poco anticipable porque era la primera vez que lo hacían y cuando le dicen como, oye, no le puedes hacer nada a los tributos, dice como, yo solo estaba mandando agua, que siento que nos muestra la manera en que es súper buena estratega, o sea, él funciona siempre con estrategias, entonces eso me gusta y creo que te muestra como todo el tiempo está pensando en ganar, en ganar, en ganar, en no me importa como la afecte, no estoy haciendo trampa, en el libro muchas veces como, estaré haciendo, estaré rompiendo las reglas y es como, no, porque no me dijeron que no podía hacerlo, entonces, este tipo de cosas me gusta mucho porque siento que te muestran como el personaje está pensando como un paso más adelante, entonces, esto de los drones me gustó mucho, se me hizo muy original. También siento que hicieron Snow menos malo, como que siento que en general le bajaron una rayita a todo, pero Snow lo hicieron menos malo y también siento que Lucy Gray le hicieron más inocente, o sea, como que de repente tienes momentos que Snow se siente hasta bonachón, pero Lucy Gray siento que le hicieron como toda, ay yo, toda bonita, o sea, con todo y que le mete la serpiente a la otra, siento que es como, ay, hay que defenderla y la verdad es que en el libro es más canijita, la verdad sí, es más canijilla, de hecho, cuando sueltan las serpientes en el libro se da cuenta que no le hacen nada y pues las empieza literalmente a usar, o sea, les empieza a cantar para que estén tranquilas y en eso Trich, que en la película es al que envenena con los polvos que le caen desde arriba, la va a atacar y ella se le lanza y él se da cuenta muy tarde que le puso una serpiente, igual que como se lo hizo a Mayfair, entonces, es más canijilla y a Reaper ella es la responsable, no le llegan las serpientes, ella es la responsable, a Reaper le da rabia porque él súper sensato decide disculparse con todo el mundo en la jaula del museo, o sea, con todos los tributos en la jaula del museo, un día antes de entrar a la arena de que, ay, pues una disculpa que los voy a tener que matar, me da mucha pena, pero pues no se preocupen, yo me voy a vengar del Capitolio ya que gane y todo el mundo está como, eh, y Jessup se enoja, se para y le escupe en el ojo y entonces le contagia la rabia y como Lucy Gray ya sospecha o ya sabe que le contagió la rabia, envenena un charco de agua y Reaper le toma y pues muere envenenado y así es como gana los juegos, Lucy. Entonces siento que aquí la ponen como, ay, todo fue responsabilidad de Snow que ganara porque ella es un alma inocente y es como, no, de hecho, él le da la polvera vacía y le sugiere, le sugiere así como, tal vez podrías ponerle algo que te ayude dentro de la arena y el veneno de rata estaba dentro de la jaula del suelo lógico, pero no es como que, ay, ella sea la inocente palomita que se dejó manipular por él, no, también es, también es canijilla. Y no es que sea mala, realmente no es que creo que sea mala, solo es más viva, de hecho, en el libro se da cuenta rápido que con su música pueden manipular a la gente y a la audiencia para que le den comida, para que le lleven cosas, de hecho, no pone tanta resistencia a cantar porque se da cuenta que puede usar su canto para que le regalen cosas y para que le lleven comida al zoológico y así, entonces empieza a usarlo bastante rápido, o sea, no es como que, ay, no, no voy a cantar porque no canto cuando me lo dicen cuanto cuando yo quiero, es como, ay, no es la primera vez que cantaría por comida, así que mira, así es lo que tengo que hacer para sobrevivir, lo hago y canto. canijilla, aparte, es bien viva, es bien inteligente. Creo que ya les dije varios cambios, pero hubo un cambio en particular que entendí por qué no lo hicieron, que es lo que les digo que siento que le bajaron un poquito la intensidad al libro, en el libro el capitolio es terrible, o sea, yo sé que es terrible siempre, pero en el libro es fuerte lo que hacen, en los libros hay muchas más muertes de mentores y de tributos, de hecho llegan como 16, 14 tributos a la arena y hay como 5 muertes de mentores, más o menos, y un chorro lesionados, entre ellos obviamente clemencia por lo de lo de las serpientes y Arachne, pues sí muere, por lo que le pasa en el zoológico, pero bueno, en el funeral de Arachne, el capitolio lleva una grúa donde va colgado el cuerpo del distrito 10, o sea, es terrible, 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 va como la procesión con el ataúd de la chava y luego la familia y luego la grúa y luego de que un camión con todos los tributos encadenados y es terrible y eso se está reproduciendo de que a todos los distritos y es súper fuerte y luego hay unos gemelos que en las bombas mueren y también su funeral así es horrible y a todos los que intentan escapar los llevan de que arrastrándolos en caballos no, 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 o sea, los dos funerales que hay son una cosa de miedo, de miedo, o sea, yo sí dije qué bueno que no lo pusieron en la película porque hubiera sido como ay, no, no, qué triste, entonces, sí, en el libro el capitolio es terrible, no, no, una cosa fuerte, pero como les digo faltaron cosas sobre todo del último acto o de la tercera parte como le quieran decir que es la de el agente de la paz en el último acto por ejemplo Snow entrena, entrena un rato y se tarda en ver a Lucy Gray, se tarda un buen rato en poderse encontrar con Lucy Gray y de hecho en su primer encuentro como rompe la, o sea, como empieza la pelea no se puede acercar a ella y deciden preguntar dónde pueden encontrarla y al siguiente día va a la cabaña donde vive la bandada junto con Sellanos quien por cierto tarda en llegar al Distrito 12 no se encuentran en el tren se encuentran en el Distrito 12 cuando Cori Linus sí está contemplando pues desvivirse ¿no? y bueno, van, conocen a la bandada y con la bandada conviven mucho que siento que eso faltó o sea, nos quitaron la oportunidad de conocer a Barb, a Barb Azur, a Maud Ivory, o sea, como que siento que tuvimos muy pocas escenas donde pudiéramos como crear una conexión con ellos y he visto mucho la teoría de que Lucy Gray podría ser abuela de Katniss y sinceramente hay otra teoría que dice que más bien podría ser o Maud Ivory o Barb Azur y se me hace como mucho más posible Barb te dicen en un momento que estás saliendo con un chico de la beta por ejemplo Maud Ivory se me hace todavía más posible porque era más joven entonces hubiera sido mamá más adelante y podría ser la abuela de Katniss lo que explicaría por qué Katniss se sabe la canción del árbol del ahorcado te dicen que Maud Ivory es capaz de memorizar cualquier cosa siempre y cuando tenga una tonada o una melodía entonces esto podría sugerir que escuchó la canción una o dos veces y se la aprendió y se la fue pasando pues a su hijo y su hijo más adelante a su hija ¿no? o bueno yo así lo veo y creo que es como la teoría más posible que haya sido la abuela de Katniss y creo que lo que más me dolió que no pusieron del libro es que Lucy usa una frase una frase bien importante que dice esto no se acaba hasta que el cinsajo canta o algo así y se le dice por ejemplo a Ripper cuando Ripper les dice pues perdón porque los voy a tener que matar mañana le dice como esto no se acaba hasta que el cinsajo canta y cuando se lo cuenta Snow es como ay tú y tus frases pero siento que es bien importante porque para mí lo más cool de balada de pájaros cantores y serpientes si es la historia de Snow porque a mí me gustó mucho la historia de origen de origen de este villano pero lo que más me gusta es como ciertas cosas de la trilogía original se vuelven mucho más potentes por ejemplo The Hanging Tree que Katniss usa el cinsajo porque las cosas no se acaban hasta que el cinsajo canta el querer recuperar al distrito 13 y el odio de Snow hacia el distrito 12 entonces esa frase hubiera sido muy cool porque literalmente hubiera sido como foreshadowing de que la rebelión no se acaba hasta que el cinsajo canta entonces imagínense esa frase mezclado con que les dicen que todavía es muy pronto para Katniss mezclado con que lo último que le dice Lucy Greer Snow es voy a ver si Katniss ya está lista o algo voy a recoger Katniss porque la llama ya está prendida o algo así hubiera sido muy cool acabarlo como de unir con la frase de esto no se acaba hasta que el cinsajo canta pero bueno X ¿no? o sea no fue tan importante pero sí para mí lo más cool de balada es como como cambia la trilogía original para nosotros y ahora regresar a verla es como ¡qué intenso! pero bueno la peli me gustó la disfruté muchísimo es una película y un universo que disfruto mucho ya la vi dos veces leí el libro dos veces si están todavía como debatiendo si leer el libro yo les recomendaría leer el libro aún así considero que la peli es una gran adaptación más allá de que hayan acortado la última parte entiendo que acortaron el último acto porque de repente es un poquito aburrido y a lo mejor hacerlo más largo hubiera sido complicado porque ya acabaste los juegos que era como la parte cumbre de la película cómo mantienes entretenido al espectador y si algo le reconozco bien cabrón a esta película es que desde el segundo uno te tiene pegado la pantalla y por lo menos a mí y a gente con la que he ido no te suelta y eso me gustó mucho así que cuenten ustedes qué opinan de la película qué opinan de La bala de pájaros cantores y serpientes si leyeron el libro si no leyeron el libro estén al pendiente de mis redes sociales porque voy a estar subiendo otras informaciones teorías y así que me han salido a otras redes que les dejo aquí abajo y lo más seguro es que también la suba a shorts así que estén al pendiente aquí también muchísimas gracias por estar aquí no olviden suscribirse activar la campanita para que no se pierdan de nada compartir con sus videos fans compartir los videos con sus amigos fans de los juegos del hambre les mando un beso enorme muchísimas gracias por compartir conmigo este fanatismo por esta saga y nos vemos muy pronto bye en un video creo que en el de Catching Fire todo el tiempo les dije peacemakers y son peacekeepers peacemaker es de DC según yo o al revés pero bueno todo el tiempo lo dije mal ¡Suscríbete al canal!